¿Cómo responder a comentarios o bromas machistas en el trabajo especialmente? Esta fue una de las preguntas del último webinar que tuvimos con el grupo fantástico de mujeres que siguen el Master Training para mujeres profesionales y directivas. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues depende, depende del entorno, depende del momento, pero lo que es importante es que tú decidas cómo contestas, no que te quedes en blanco en aquel momento, que te quedes aturdida sin saber qué contestar o que acabes con una risita como aceptando esta broma. Así no pararemos nunca con los comentarios humillantes, con los comentarios de mal gusto y con estas bromas que a veces parecen inofensivas, pero que van perpetuando estas actitudes machistas y discriminatorias. Bueno, pues tenemos tres posibilidades, como mínimo, como mínimo tres posibilidades. La primera es burlarte de este comentario con una broma y dejándolo a esta persona, sea hombre o mujer, dejándolo en evidencia, aunque esto a veces es bastante complicado porque lo que hará es alimentar más el deseo de esta conversación que les divierte y sobre todo de fanfarronear delante de los compañeros. Segunda opción es hacer caso omiso, como si no hubieras escuchado nada, pero esto también tiene el inconveniente de que no estamos expresando rechazo y que volverá a suceder seguramente. Y la más útil, la más asertiva, quizá también la que más cuesta, es contestar tranquilamente, serenamente, diciendo que este comentario no te gusta, te molesta y que no es nada adecuado y que por favor no vuelva a comentar algo así. Eso es lo más prudente, lo más profesional y además tendríamos que, si somos nosotras jefas o si somos simplemente compañeras, tendríamos que decir a la persona que hace este comentario que no vuelva a hacerlo, que no es apropiado, no es adecuado esto, no es correcto. Tenemos que expresar nuestro malestar, tanto si nosotras somos directamente las víctimas como si lo es alguna de nuestras compañeras. Y, evidentemente, si somos jefas, entonces tenemos que velar para que esto nunca suceda, tanto si proviene de un hombre como de una mujer, porque ya sabes que las mujeres a veces somos las principales transmisoras de este machismo. A raíz de mi último vídeo, donde comentábamos cómo contestar bromas o comentarios machistas, hay una consulta muy interesante que me viene desde Panamá, de un hombre, que me pregunta cómo contestar el comentario poco hombre. Bueno, pues desde luego es un comentario con intención de humillarte, con intención de provocarte y para que reacciones, pero detrás hay una concepción absolutamente machista de las relaciones y de los roles, de qué tiene que ser un hombre y qué tiene que ser una mujer. Por lo tanto, mi respuesta es, si te sientes ofendido, pues entonces quizás sí te ha tocado el punto débil, que es pensar que no respondes al patrón tradicional de hombre. Probablemente el hombre valiente, protector y un poco rudo incluso. Y si tú no te sientes así, no crees que tienes que responder a este modelo de hombre tradicional, pues entonces tranquilo, no te tiene que ofender. Además, probablemente esta mujer no es la mejor compañía para ti. Y le puedes contestar respuestas como estas. Ay, pues mira, lo siento por entonces, yo no soy tu tipo. Así que, adiós, muy buenas. O puedes decirle, ¿de qué tipo de hombre estás hablando? Porque quizás yo ya tengo superado este modelo que tú estás añorando. Bueno, hay muchísimas respuestas posibles dependiendo de quién es esta mujer y qué papel tiene en tu vida. Pero lo que está claro es que a veces las mujeres también tenemos actitudes machistas que no nos ayudan en nada, ni a los hombres ni a nosotras mismas. Porque se trata de que todos estemos en el mismo barco, de que todos construyamos relaciones de calidad, sin dominio de unos sobre otros, sino buscando la auténtica igualdad, con empatía, con ganas de construir, con ganas de sumar, pero no repitiendo modelos que tanto, tanto nos han lastimado durante tantos siglos, incluso milenios. Así que a los hombres que os sentís provocados por comentarios de este tipo, os diría ni caso y felicidades por ser un nuevo modelo de hombre.